Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy, el inquilino? Hoy tenemos a Fritanga. Fritanga. Fritanga, sí. Un colectivo que está formado por Yes García, José Luis Breel y Paco Tuerca. Se conocieron en la Escuela de Arte Mateo y Nurria, estudiando diseño gráfico, y tomaron una decisión importante, que es ponerse un nombre. Sí. En la cábala, nombrar las cosas es dotarla de existencia. Y ellos son Fritanga, que son un revoltijo de cosas apetitosas y gracientes. Muy bueno. Y tienen un fanzine de ilustración rara. Ajá. Entonces les pedí una pequeña serie, Córdoba Fritanga. Y uno de sus integrantes, José Luis Breel, se ha paseado por los barrios de Córdoba y nos comenta los rótulos que ha visto en las tiendas de barrio. Los rótulos de los comercios de cercanía, digamos. Exactamente. El nombre es políticamente correcto. Sí, sí. Lo escuchamos y lo vemos. Y en este caso es importante hacerlo en radiocordoba.es para ver los rótulos a los que hace mención. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos y lo vemos. Y lo vemos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Hola, Juan. Hola a los oyentes del Inquilino. Te envío este vídeo donde comparto una visión personal sobre algunas observaciones hechas de rótulos de establecimiento. Son rótulos de algunos barrios de aquí de Córdoba y que han despertado en mí una curiosidad tanto por su sinceridad o por no tener retenciones y que estéticamente no buscan en el cervello. En algunos casos los rótulos tienen el nombre del propietario que aunque no hubiera los rótulos los clientes la llamarían tal cual, o sea, como es el caso de futería Loli. O se nombran con algunas palabras de uso popular, como la virgen, la raspita, y que está dentro del imaginario del cliente de barrio. Hay otros rótulos que directamente colman las expectativas del cliente, dando a entender lo que ha de esperar del establecimiento, como un caso de bocata calentito, un negocio de bocata, en donde puede que sí o no el bocata esté sabroso, pero las expectativas de que esté calentito no te la quita nadie. Luego existen otros rótulos que parecen irónicos, inquietantes, en los que cabe una doble interpretación por parte de aquel que lo ve. Este caso se da sobre todo en carnicería, donde vemos muchas veces a un cerdo muy contento, tocando una pierna de cerdo como si fuera una guitarra. Son imágenes muy inquietantes. Algunos rótulos, incluso relacionados con la salud, sobre todo, no te dejan clara la información que intenta transmitir. Muchas veces puede que sean la solución, o son el problema al servicio que tú pretendes buscar. Finalmente he visto también algunos rótulos de un tinte más profundo. Son rótulos que son rudimentarios, pero con nombres de cargas profundas, como por ejemplo la relojería La Verdad. O hay otros casos de rótulos en que creemos que nos hablan, como un rótulo que pone Europa, el basado Europa, y que literalmente se está cayendo a trozos. Es un caso que podemos comparar con lo que sucede hoy en día. Por cierto, dejo un último rótulo, que es un misterio. Se encuentra en el barrio de Ciudad Jardín y está volteado. Por si algún oyente puede desvelarnos algo más, pues que nos lo haga saber. El inquilino.